Llega un punto en el cual esa obsesión por los detalles nos convierte en detailers mucho más exigentes. Por eso hoy te quiero mostrar este kit de MagShine que es la herramienta perfecta para que puedas alcanzar todos esos recovecos y pulir las imperfecciones que más nos vuelven loco. Diseñado para pulidoras rotativas viene con el plato soporte de una pulgada y distintos pads para acompañar las distintas etapas de pulido. Un micro cordero y tres niveles de espuma para que puedas alcanzar el brillo máximo en esos rincones donde nadie llega. Con este kit vas a poder pulir alrededor de insignias, pequeñas molduras y así convertirte en un excelente detailer. Como siempre estos productos y muchos más los encontrás en nuestra tienda online o visitando nuestras sucursales en Capital Federal.